Yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República. Entonces recupera nuestra cultura, nuestra historia y al mismo tiempo la grandeza de México. Un pueblo trabajador, trabajadora, solidaria, que nos hace muy muy poderosos. El ejemplo del presidente y lo que ha logrado esta hazaña. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018. Esta misión que viene de la historia de México, porque es un profundo conocedor de nuestra historia, es algo extraordinario y muy importante en la enseñanza, no solo a mí, sino al pueblo de México. Yo creo que hay otras cosas también, cómo lleva su agenda, cómo viaja, pero al mismo tiempo escribe un libro y al mismo tiempo ve personas y escucha y tiene reuniones de seguimiento. Tiene una capacidad organizativa excepcional y tiene que ver pues con la entrega. Llegamos para hacer historia y no le vamos a fallar al pueblo. Hay un ejemplo muy grande. El presidente López Obrador se funde en el pueblo y el pueblo se funde en su presidente. No olvido de dónde vengo. No olvido que vengo de abajo, vengo del pueblo. Nos íbamos a bañar aquí, que se llama El Pucté. Y mi madre, que tenía la tienda acá, se paraba en la puerta y gritaba. ¡Andrés Manuel! Y me digo es que somos una hermandad. Hemos hecho una hermandad entre millones, de mexicanos y mexicanas. El decir es un honor estar con Obrador. Es... No es de ahora. Así es, así ha sido y así será. Larga vida, presidente, y gracias por todo lo que hizo por nuestra patria. Gracias por devolverle la dignidad al país. El pueblo de México, a todos nosotros le decimos gracias, presidente. Gracias por tanto. 80, 100 años. Majestuoso. Y algo que me llena de orgullo. Casi 50 años luchando por la justicia. Y por el pueblo raso. ¡Muera, maestro! ¡Muera, maestro! ¡Muera, maestro! ¡Muera, maestro! ¡Muera, maestro! Ahora sí a la chinga. ¡Ja, ja, 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 ja!